El Camino de la Vida 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 ¿Y qué pasó a ti? Me fijó amigo ¿Esa? Bueno recién tiramos Recién hace 10 minutos 15 minutos A ver que viene A ver que justo tenemos arriba Serpenter El Carpenter ¡Que campeón! Dejala que se canse Dejala que se canse Nos arrancamos con todos Nos arrancamos con todos Nos arrancamos con todos la mañana Muy lunes Igual hay que descansar Porque es grande Pero es grande Bueno ya el harinado Estamos practicando los harinados Estamos probando El primer tiro que hacemos Ya sacamos una Enseguida Enseguida salió Que bueno boludo Increíble gato Pero mirá ahí ya hay una Hermoso ¡Uy! ¡Uy! ¡Bueno! Tiene que la copeo Sí, sí, sí Poco sabe ¿Verdad que está acá? Está cansada Está alterada todavía Voy a aflojar un poquito Con la estrella Está cabeceando a morir Bueno, vamos a cortar Así la podemos traer, sí Bueno, gente Me picó Pero se me escapó Se me escapó Se me escapó ahí Se ve que no estaba bien enganchada Así que ya le tiro de nuevo Para buscar a la vuelta Ya le tiro Bueno, bienvenidos a Gigantes del Río Buenos días De nuevo acá Recién se nos escapó Se nos escapó un carpón Se nos escapó a Batis Se le escapó una carpa La teníamos acá Y bueno Probando un harinado nuevo Que estamos viendo Ahí Ajustándolo un poquito Y quemando detalles Y bueno Funciona Funciona, sí El primer tiro A los 10 minutos Pero bueno Vamos a ver cómo va El resto del día Para Descartar que eso ha sido Una casualidad nomás Así que Pero bueno Vamos, estamos acá Recién vino Fede Ahí está Armando Fede, buen día Fede Sacando aguita del río Sacando aguita para harinar Aguita del río Para el harinado Es harinado gigante Como piña Arrancamos bárbaro hoy Sí La verdad que sí Una sorpresa Yo se veía un poco tarde Como siempre Y me encontré con que Se fue una Que el harinado fue un éxito Así que bueno Bueno Tenemos todo el día Para comprobarlo hoy Tenemos todo el día Para probarlo A ver que Cómo Cómo nos va Yo creo que nos va a ir bien Este Y bueno Estamos listos Para Para darle A darle a todo Este es el harinado Que estamos usando De gigantes Ahí lo ven Así estamos encarnando Estamos haciendo Carp Fishing Y bueno Un producto nuevo Un producto nuevo Por ahora estamos Testeando el producto Viendo como Cuál es la mejor fórmula Como para que Tenga éxito Con las carpas Este Ya vemos que Le gusta lo salado Le gusta lo picante Le gusta lo dulce Pero bueno La idea Es hacer algo Más o menos Que le guste a todas Y si señor Así será Bueno seguimos En gente del río Se nos escapó una Así que vamos a estar Buscando la revancha Todo el día Son exactamente Las 9 de la mañana A 8 y media No hemos tirado Ya tuvimos un pique Casi levantamos una Se nos escapó Lamentablemente Pero bueno Seguiremos Ampliaremos Casi Menos mal que está batada Vamos Vamos Acá el señor Tuvo un picazo Yo la llevaba La caña Menos mal que la tenía atada Bueno arrancó temprano El pique hoy eh Linda amarilla Muy bien Bueno ahí empezamos Primero de la mañana Acá en este sector Al ayuno Tomó una guirrita Llegó el gato romero Un amigo Seguro yo lo veía Qué bueno que viniste gato Ya le tiramos la caña Romero Salud Salud gato romero Bueno seguimos Esperando el pique Perdimos esa La mañana No pasa nada por ahora Pero ya va a picar Geniales Bueno parece que tuvo Un pique coco Una boguita Lo ha sido Ahí está Clavó, 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 clavó Clavó, clavó, clavó Clavó, clavó Coco Está, está, está Escarpo eh Vamos Coco ¿Qué dijimos recién? Tiene que picar la verdecita Tiene que picar la verdecita Tiene que picar la verdecita Con el ring luego Que le consiguió el basti Color verdecita A tono Vamos Está excelente Está clavada Está clavada Aflojar y no la ajusté tanto Qué debut eh Vamos Coco Vamos Viene para acá Viene para acá Qué grande Coco Estábamos diciendo Tiene que picar esa Tiene que degustar la caña Con el harina Uuuu Con el aguinado GR Papá Con el aguinado nuevo Con el aguinado GR Dejala que vaya Dejala que vaya Es el aguinado Cómo va nuestro aguinado nuevo Se dejala esa carpa Se enoja la carpa eh Se enoja la carpa Querés pasar por acá Coco Se fue bastante Se le fue Lo está haciendo caminar Trabajala bien Acá estamos bien no? Ahí viene Coco Peleando su carpa Algo A ver si está por ahí eh Ahí viene Ahí va a asomar eh Guarda que si asoma Se te puede ver loco Aflojale eh Con el aguinado Con el aguinado Con el aguinado Ahí está ahí está Estamos haciendo Car Fishing En la asociación argentina De pesca Bueno Yo voy a cortar Mientras sigue Fede filmando Voy a copiar No no está de la boquita Está de la boquita Está de la boquita Me lo voy a sacar No hay Oh, impresionante ¡Impresionante! ¡Grande, Coco! ¡El harinado nuevo, GR! ¡GR! Es el harinado, papá, mirá ¡Qué carponazo, Coco querido! Por fin, debutó la verde ¡Así la pesamos, bro! ¡Debutó la verde! Vamos a cortar Me voy a mostrar esa carpa, Coco Ahí está ¡Muy bien, papá! ¡Qué grande, Coco! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡Qué bocasas, eh! ¡Vamos a pesarla, bro! ¡No, lo pesa! ¡Vamos a pesarla! Balanza en cero Enganchá, mirá Balanza en cero 7 kilos ¡7 kilos! ¡7 kilos! ¡800 pesos al copo! ¡7 kilos la carpa! ¡7 kilos, bueno! ¿Se ve la evolución? ¡Qué carponazo! ¡Carponazo, Coco! Ahí está, se ve bien el peso 800 pesos al copo ¡7 kilos! ¡Bueno, Coco! ¡Se viene la evolución de Coco! ¡Vos, ahí tenés la piedra! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Como enganchada de la boca Ahí va ¡Uy, se enganchó el arpón! ¡Ahí va! ¡Esa! ¡Buena, Coco! ¡Coco! ¡Vamos, los gigantes! Romero trajo suerte, papá! ¡Aquí va! ¡Suerte acá, amigo! Agregados GR Estamos haciendo el test De nuestros harinados GR Con agregados de lo que uno quiera Agregados, uno le puede agregar Lo que quiera Yo tengo mi fórmula Acá a él le agrego Unas cervejitas Unas cositas Para ir cebando lindo Y los piques se están dando ¿Ah? Sacamos una Sacamos una Una se nos escapó a la matina ¡Halinados GR! ¡Era, Mati! ¡Muy, está el harinado GR! ¡Era, eh! ¡Muy eficienta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A ti? ¿Qué pasó? ¡Uy, una bestia! Nada, nada, voy a dejar que aquí vaya ¡Uy, cómo llega esa carpa, eh! ¡Bandamoré! Sí, sí, sí ¡Bandamoré! 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 No hay un huevuelo acá, besayo Andá trayéndola ahí está Después lo desarmamos vas a arrojar a la batida ¡Bandamoré! No pase No, pero me loлерas encima de usted que yo no sé ¡Bandamoré! ¡Detергará el barrio! ¡Bandamoré! No ve nada Ahí está No veungas ¡Eh! ¡Tále, pulli! ¡Acá de sacar para, eh! ¡Joder, grande, boludo! ¿Los hayamos movido arriba para ese punto? ¡BandamoréU¡ ¡Bandamoré! ¡Bandamoré! Lo que pasa es que el harinado también le da más fuerza Tan nutritivo Tan nutritivo que le da esta fuerza ¿Está boludo? Tan nutritivo que le da esta fuerza Se está haciendo un desastre ese cajón Se está haciendo un desastre Me sacó de estanza Está acá, está acá Uy, cómo está Está muy bien acá de la capa Me parece que me sacó de estanza Tomá la colita No, boludo, no No, impresionante Es un lechón No la podía frenar, boludo, vos la viste No la quiero, no la quiero No va a entrar el copo, eh No, la voy a aflojar porque no quiero que me cabecee mucho ahí Sí, pero cuesta que Ahí vos quedó fuerte No, mirá lo que, cuánto mire Un metro, boludo Harinado GR, papá Harinado GR, amigo Basta de gilada y poné el harinado GR Acá está la de... Voy a armar la masa con poleta Esa cosa Tete la poleta de noto Harinado GR, papá Harinado GR Tete de gilada Cuivito, cuivito Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí está Ahí está Ahí está Cáncer A esa bestia Tomá, por favor Vamos, bajame un... Tomá poquito A ver si no se me cae, loco Tomá Tomá, poco A ver si no se me cae Cáncer A esa bestia Esa Agaralo bien, agaralo bien No puedo No puedo Cuidado Debo leer Se da igual esta Como mayor papá No puedo No puedo No puedo No puedo Ya hay Bien No puedo Bien Bien despacito despacito no 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 si no entraba en el copo era muy grande si no entraba en el copo no me digas no me digas no bueno bueno se acaba de de ir la carpa se soltó se soltó sola la verdad que era era un carpón y nada esta vez ganó la carpa en duda que se me escapan ya manqué 2 pero bueno, lo bueno es que el Harinado GR está jugando con su resultado el Harinado está infalible infalible el Harinado una pena la verdad porque era un carponazo un carponazo van a ver las imágenes vieron las imágenes si pegó un cabezazo rápido eh si pegó un cabezazo rápido eh tranquilamente muy gordita muy gordita hoy no me voy sin sacar una ya van dos que pierdo jajajajaja el único que pudo fue el carro Bueno, vamos llegando al fin. No salió nada más. Acá está Fede. Sí, no, yo no tuve ni siquiera un pique, así que me fui completamente con la mano vacía. Yo manqué dos carpas, una gigante, la re manqué. Coco sacó, después de mucho tiempo rompió la racha. Muchas veces de venir acá y allá costanera y nada, ni un pique ni nada, pero bueno. Pique sí, tuviste costanera. No, pique sí, pero no saqué ninguna. Ya la pudimos sacar. Bueno, no pudimos nada, me ganó la carpa hoy dos a cero. Perdí dos a cero. Así que bueno, gente, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Cuídense. Suscríbanse. Rivanzen. Protapolenzen. Paseo lindo. Hasta luego.